Y tengo que elegir Andar por mi camino, seguirte a ti Pendiente de tus besos Mi vida es una duda en la que tengo que Andar por mi camino, seguirte a ti Pendiente de tus besos Y yo seré, 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 seré pa' ti El amor, amor, amor es compartir Lo malo y lo bueno Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Es que nunca se quiere hacer un solo Es que está el piraña ahí Que lo haga Cárgatelo, Guido ¡Vamos, piraña! ¡Vamos, piraña! ¡Vamos, piraña! ¡Toma! ¡Vamos, piraña, Guido! ¡Toma! 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 ¡Agua! ¡Eje, ej! ¡Eje, ej! Ojalá tuviera tus ojos y yo mirándolos mí Ojalá tuviera tu boca quemándomela Perdido en la memoria Ojalá tuviera tus ojos y yo mirándolos Ojalá tuviera tu boca quemándome la piel Perdido en la memoria Agustín ¡Sombré! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!